hola amigos como están espero que se encuentren super bien ya vine aquí y encontré un huevito color verde como saben de nuestra hermosa gallina ya amigos hoy nueva información nueva actualización se recuerdan que les dije que a los pollitos de abajo se les encierra en la cámara de recepción y sólo se va a dejar a la gallinita que para que incube no pues a estas dos gallinitas ya nos vamos a hacer bajar abajo para que estén libres y para que a ver si una de ellas se llegue a encubicarse ya sabemos queremos hacer este un proyecto también sobre el huevo verde no queremos encubar huevos verdes y el gallito amigos aquí viene mi pregunta por ejemplo nuestro gallo nosotros tenemos un gallo que es este que es este no es el gallo con que vamos a poner para que lo crucen amigos este gallo es lo más probable que es el huevo el huevo normal no el huevo color este que todos conocemos de la tienda si yo a él le hago este que se crucen y cuando salen sus bebés sería de huevo verde o como sería del gen del papá eso estoy un poco en duda a ver si alguien se sabe y me disuelva la duda no para eso estamos para aprender todos no por el hecho de no saber esto no quiere decir que esté como digo no amigos estamos aquí para aprender y ya y aquí ahora más o menos vamos a bajar a las gallinitas va a ser lo más probable va a ser hoy en la tarde o mañana tempranito para ya ponerle con el gallo lo más probable es que mañana temprano amigos porque hoy es domingo y vamos un poquito acostumbramos un poquito con el tiempo no así que mañana posiblemente ya vamos a estar haciendo un vídeo bajándolos abajo y haciéndoles conocer su nido no vamos a hacer un nido a este con acerrín y vamos a ver si logramos encrojarse no pero todavía tenemos que recolectar más huevos verdes apareado con el gallito que les mostré así que vamos a esperar este mañana ya una semana a ver si en dos semanas se puede no en dos tres semanas y si se llega a encrojar la gallinita de abajo mejor no mucho mejor como pueden ver las dos parecen hermanas amigos mira de aquí en la parte del cuello tiene una bonita pluma igual esto no se parecen parecen hermanas aparte tienen casi el mismo tamaño de cuerpo en la diferencia es de que esto es de esta gallinita es este incubado así reventado por una incubadora esta gallinita por madre natural así que es más probable que ella como ha sido reventada por o sea por un parto natural se diría por las madres ella es lo más probable que si se va a sentar no amigos también vamos a dejarle de darle este un poco de concentrado le vamos a dar netamente maíz para que a ustedes también me habían comentado y yo siempre les debo así que amigos espero que se suscriban al canal para ver lo bonito lo hermoso que es el mundo de las gallinas y suscribanse bye bye